Oración de la mañana de hoy lunes 10 de junio del 2024 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén La mirada dirijo hacia la altura de donde ha de venirme todo auxilio El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra Salmo 120 Te adoro Señor Te bendigo mi Dios Todopoderoso porque a mi vida ha llegado la esperanza Ha llegado la alegría y la fe Bendito seas mi Señor porque tú has hecho posible mi redención Te adoro mi Señor con todo mi ser Porque tú mi Dios te has convertido en mi amigo incondicional En el que puedo confiar y esperar sin temer Ten piedad Señor Te pido Dios misericordioso que me concedas tu perdón Que borres mis ofensas y me permitas resarcir el mal que haya causado Dame la oportunidad de ser un mejor hijo tuyo Instruyeme, abre mis sentidos, aviva mi fe y ayúdame a transformar mi vida De igual manera, te pido perdón en nombre de los fieles difuntos Para que sus almas sean purificadas y llevadas al descanso eterno Te agradezco Señor Te doy gracias Señor por abrir mis ojos una vez más Por permitirme compartir este nuevo día con todos los que amo Gracias por enseñarme que tu camino me conduce hacia la salvación Por insistirme y enviar a mis semejantes a corregir mis errores Gracias Señor porque tengo mis sentidos intactos Tengo mi cuerpo y mi mente sana Gracias Padre porque aunque no soy perfecto Me hiciste con cualidades y destrezas Te pido Señor Te pido Señor por todos los que hacen parte de la defensa civil y los bomberos Protégelos y líbralos del peligro Haz que su servicio sea oportuno Que sirvan a la comunidad con amor Dales valor y sabiduría para que sepan reaccionar ante los diversos accidentes y desastres naturales Te entrego Señor Te encomiendo Padre amado en esta mañana mis hijos Cuídalos de todo lo que pueda tentar contra su integridad De las malas compañías De los accidentes De la violencia Guíamelos por el camino de la humildad Del sacrificio del amor De la oración de la entrega Y el amor desinteresado Dales vida en abundancia Permíteles realizar sus sueños Formar sus propios hogares Y tener una vida fructífera A ti Madre Santa Virgen María Intercede por mi oración en este día Amén Que tengas un maravilloso día Nuestra Madre Celestial Interceda por nuestras intenciones Y la bendición de Dios nos acompaña y proteja En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén